señores estamos aquí en nuestro curso de hosting este es el vídeo número 8 y ahora estamos en la sección de software ya hemos tratado la sesión de correo electrónico archivos y marketing bases de datos dominio métrica seguridad y ahora estamos en la sesión de software esta sesión de software aquí solamente vamos a tocar dos módulos señores vamos a tocar los módulos porque hay algunos que ya se repiten como estos que están aquí y hay algunos que ya serán para el curso avanzado de hosting entonces cuáles son las dos secciones este o los dos puntos importantes que nosotros debemos de aprender a saber a configurar en esta en esta opción el primero es editor y ni de php si le damos clic aquí editor mini de php aquí podemos por ejemplo elegir a qué dominio le queremos hacer el cambio en este caso yo voy a elegir por ejemplo el dominio de avis digital puntocom voy a subir esto por aquí y estas son las vamos a poner esto por aquí miren estas son las opciones que yo puedo que yo puedo modificar por ejemplo miren y estas son las opciones que yo puedo modificar y ustedes quizá dieran gabriel pero yo quizá nunca le llega a poner la mano a eso claro que sí si tú te dedicas por ejemplo a crear página web a instalar plugin quizá se va a dar el caso en el que tú vayas a subir un plugin vayas a tener que trabajar con algún tema o lo que sean que te va a decir por ejemplo que te va a decir que el tiempo máximo este de ejecución por ejemplo este son 50 pero que tú solamente tiene 30 entonces estas son las opciones que más uno por ejemplo modifica por ejemplo como el tiempo límite de memoria esto también suele pasar muchísimo cuando vamos a instalar algún plugin o alguna plantilla y que nosotros hacemos nosotros simplemente venimos aquí y por ejemplo esto que tiene 512 yo lo puedo subir a 800 lo puedo subir a 900 esto que está en 60 lo puedo subir a 100 200 y esta opción que está en 30 pues lo puedo subir a 100 dependiendo repito esto se debe a veces cuando vamos a instalar un plugin o una plantilla este que cuando estamos haciendo la instalación la instalación se corta se rompe porque nuestro servidor no cumple con los requisitos mínimos para que se pueda instalar entonces nosotros lo que hacemos es que venimos a esta opción y este aumentamos los valores para poder instalar dicha plantilla o dicho tema y la segunda opción que también vamos a evitar es donde dice administrador multi php aquí se aplica exactamente lo mismo a veces por ejemplo tenemos un plugin una plantilla que cuando lo instalamos en un sitio web a veces no nos da problemas no carga da un error de php y nosotros lo que hacemos es simplemente que por ejemplo seleccionamos la el dominio que no está dando problema como yo tengo varios dominios aquí pero vamos a suponer que yo en este dominio instalar una plantilla o instalar un plugin y el plugin no es compatible con la versión de php que yo tengo actualmente como por ejemplo miren la versión de php que yo tengo para este sitio web es la 7.4 aquí por ejemplo yo puedo instalarle la última versión por ejemplo la 8.1 simplemente la seleccionó y le doy clic donde dice aplicar por ejemplo miren y ya aquí me está corriendo el sitio con php este 8.1 este problema suele pasar este vuelvo y repito cuando instalamos cuando instalamos ya sea una plantilla o un tema que no es compatible con la versión de php que tenemos instalada en nuestro servidor simplemente entramos aquí a esta opción modificamos la versión de php que sea compatible y problemas resuelto así que ya ustedes saben después que terminemos este curso de hosting vamos a iniciar este varios cursos más estaremos iniciando el curso de wordpress para aquellas personas que aún tienen dudas que quieren crear página pero que no tienen ni idea de cómo este administrar o configurar o configurar bien este su wordpress y su plantilla cuando le instalan pues después que terminemos este curso iniciaremos con el de wordpress luego también tendremos un curso de este de diseño gráfico entre otros que vienen por ahí así que ya ustedes saben suscríbanse si no lo han hecho denle like déjenme saber qué opinan en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en aprende con gabriel